Estados Unidos impuso sanciones económicas a la jefa del gabinete del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusándola de haber dirigido un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios, informó este jueves 9 de diciembre el Departamento del Tesoro. Marta Carolina Recinos de Bernal ya tenía prohibido entrar en Estados Unidos por figurar en una lista de funcionarios corruptos publicada por el gobierno estadounidense. Esta decisión se conoce un día después de que Estados Unidos impuso sanciones económicas a dos altos funcionarios del gobierno de Bukele, señalándolos de participar en negociaciones encubiertas con líderes de pandillas encarcelados, algo considerado mentira por el mandatario salvadoreño. El Tesoro anunció que Osiris Luna Mesa, viceministro de Justicia y director general de cárceles de El Salvador, y Carlos Amilcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción de Tejino Social de la Presidencia salvadoreña, fueron incluidos en su lista negra por sus tratos con altos mandos de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. El gobierno de Joe Biden dijo que las sanciones se alinean con los objetivos de la cumbre por la democracia que el presidente estadounidense acogerá este jueves y viernes, así como con la estrategia de Estados Unidos para combatir la corrupción, publicada el 6 de diciembre que considera este tema una prioridad de seguridad nacional. El Salvador es uno de los ocho países de las Américas que no están invitados a la cumbre, junto con Bolivia, Cuba, Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Guatemala. Para Noticias 12, Luisa Centeno.